Bebe ¿Querés que te lleve mi moto al piso? ¡Rum, brum! ¡Mirá que se tira Willy! ¡Rum, brum, brum! ¡Mirá que yo sé! ¡Yo sé tirar Willy además de tocar el tamborcito! ¿Qué, chat? ¿Estoy mal? ¡Vamos, Fridge! ¡Preciate the 31 months, dude! ¡Let's fuckin' go! ¡That's the big fridge, babe! ¡Oh, okay! ¡Nice! ¡GG! ¡It's not Brazil Balls! ¡Ah, Brasil! ¡No, I don't know what this is! ¡Say howdy for a TikTok! ¡Howdy! ¡Howdy, guys! ¡Howdy, howdy, howdy! ¡TikTok! ¡Howdy's nuts, days! ¡Corinden! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, fuck! ¡Bitch! ¡G! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bora, porra! ¡Duros! ¡Ah, le hicieron a tu silla! ¡Espina preparando! ¡Lanzamos para el estado! ¡Rompemos un poco! Traemos un poco que no hago mierda. Pasamos un poco. Descorchamos a mano. Descorchamos. ¡Descorché! ¡Tiene otro! ¡Tiene otro no paro! ¡No paro el pecho! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Se batea a perder! Y ahora está en la casa de ella. ¡Listo! ¿Entendido? Creo que tengo una cara de rostro, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡ expectativa de un plato! ¡Suscríbete! 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 ¿Está peleando esa montaña? ¿Llego a subir esto? ¿Llego a subir esto? Ali, olha aquel cara ¿Dónde se está? ¡Ole el jeito que viene! No, no, no! Y caí, ¡crashó! ¡Con hasta el carcachón! ¡Bien dinosaurio! Bueno, otro don que tengo por suerte en la vida es hacer música con casco. Por si no lo conocen, te pones el casco al revés y empiezas. ¡Suscríbete al canal! ¡Vivoqué! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! Mira... Arpeoneado... Rolado como a FISH... ¿Qué? ¿Qué?